Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tomo número 18 de Yu-Gi-Oh, el final del arco de Battle City. Ciudad Batallas termina con un enfrentamiento entre Yu-Gi y Marek, y vamos a ver si va a poder recuperar las almas y las memorias del faraón como lo estaba esperando en esta lucha entre los tres dioses egipcios. Ah, me recuerdo esas épocas donde pasaban estos episodios en Nickelodeon, todas las tardes, claro que sí, ahora lo vemos en manga gracias a Nini Argentina. Pero este vicio y todos los vicios de la semana que siempre estamos reseñando lo podés encontrar en un solo lugar, en el túnel del cómic. El túnel del cómic que te trae el vicio semanal siempre con las postales, las mega postales para coleccionar, para intercambiar, para escribirles a tu tía, a tu tía duelista o a tu tío duelista. Pero no solamente podés encontrar estas postales semanales que tenemos acá, por ejemplo, todos ahí papuseando en unas escaleras, claro que sí, sino que podés encontrar también postales de otras semanas, postales de tus series favoritas, las que querés completar, como las estudiosas que también lo tienen ahí. Oh, posters gigantescos, ahí lo tenemos a Rimu, ahí lo tenemos a Rimu de, pero el Rimu bueno, eh, es el Rimu, el Rimu del Isekai del Slime, claro que sí. Opines, todo para que puedas coleccionar y viciar, eh, junto con tus mangas y cómics favoritos. Ahora sí, este video no hubiese sido traído a usted si no fuese también por nuestros oficios antes de siempre, la buena Nescafé Dolka para despertarte a las mañanas antes de que todo se vaya al bardo. Ah, pero bueno, vamos a ver entonces que primero en la portada nos encontramos encima de la imagen del rompecabezas del milenio a todos los personajes que han terminado de jugar juntitos. Lo tenemos ahí a Togi, lo tenemos ahí también a Honda, lo tenemos a Shonouchi, que ha despertado el coma gracias a su voluntad, Mai Valentine que sigue acostadita, Tea que está siendo controlada a veces por Marek y a veces por Bakura, y tenemos ahí a Bakura mostrándole el anillo a la hermanita de Joy, mientras que los hermanos Ishtar también están juntitos, y Kaiba y Mokuba. ¿Cómo va a terminar esto luego de que Kaiba terminó siendo derrotado por Yugi? Y veamos a continuación. Empecemos viendo que ya tiene la carta número 18, la carta de la luna. ¿Dónde está? Acá con una escorpión, no sé si recuerdan a Cernic, me parece que era la carta. Tenemos ahí algunas cartas, estas son las trampas de Anubis que también habían jugado algunas veces, y de fondo en la luna lo tenemos al dragón a la guerra hecho bolita, con Marek en frente suyo. Pero veamos, veamos, veamos. En este tomo tenemos las batallas 264 hasta las 278. Empieza acá con una piedra, una piedra antigua, donde dicen los cadáveres son postrados en sus carcófagos. Los restos mortales se vuelven arena y polvo. El oro y las espadas que los acompañan se revisten de la vaina del tiempo. El cuerpo no queda vestigio del nombre del faraón. El tiempo se convierte en un campo de batalla para el espíritu. Empiezo a entonar la canción de guerra, la canción del amigo. Pido que me lleven al lejano lugar donde nuestras almas se volverán a encontrar en el futuro. Es decir que en esta piedra escrita, Ishizu le está diciendo a Kaiba que él escribió esas piedras para que en el futuro se vuelvan a encontrar sus almas, para que vuelvan a ser rivales y amigos una vez más. Pero Kaiba no cree nada de esto. Kaiba no quiere dejar el pasado atrás y como perdió quiere destruir la torre de batallas. Quiere destruir toda la torre con la isla completa. Sin embargo, Mokuba le dice, no, pará. Yugi siempre nos ayudó, nos rescató allá en la isla de Pegasus. Y vos lo querés pagar así, vos tenés que dejar la maldad atrás. Entonces Kaiba se queda replanteándose. Esta maldad me va a seguir consumiendo, lo voy a dejar pasar. Por otro lado, Yugi ya se está por enfrentar a Marik. Y mientras tanto todavía está el alma de Mai en juego. Yugi todavía se está lamentando por no haberlo vencido. Pero ya vamos a ver que para Kaiba solamente hay una posibilidad mínima de un 20% para poder detener la jugada de un solo turno del dragón a la guerra. Para eso le tiene que dar a Yugi su carta. La carta que tiene en sus manos. Y él siente el llamado, el llamado de Yugi, esa conexión entre ambos. Por lo que en vez de irse de la isla, con esas dos horas que tenían de conteo regresivo para destruirlo todo. Va a ver el duelo y le va a dar esa carta que le va a dar una posibilidad. El milagrito que está esperando para poder seguir adelante. Entonces es así que va a comenzar el duelo en el que Yugi confía en el corazón de Kaiba. Confía en el corazón de las cartas. Mientras que Marik solamente quiere hacer un duelo de las sombras. Donde ambos van a tener que poner en juego el alma de sus verdaderas personalidades. Yugi va a tener que enfrentarse, va a ser la carnada en este duelo de Aten. Mientras que Marik, el original, va a ser la carnada de este Marik oscuro. Para empezar, las jugadas que va a tener Marik. Van a ser jugadas donde va a poder reciclar sus monstruos. Donde tiene planeado mandar al dragón al lado de Ra al cementerio una y otra vez. Para poder reutilizar con diferentes magias. Ah, bueno, la carta del Monster Reborn. La carta que lo resucitará. Ya que con las habilidades secretas del dragón al lado de Ra. Puede darle los puntos que quiera. Puede sacrificar monstruos para hacerlo más poderoso. Y puede atacar en el mismo turno y destruir todos los monstruos en el campo. Todo eso y más. Y puede fusionar sus propios puntos de vida. Una locura total. ¿Yugi podrá detenerlo utilizando a los dioses egipcios? O Marik va a utilizar varias trampas para poder detenerlos. El primer dios egipcio que vemos acá siendo invocado es Slifer. El dragón del cielo, claro que sí. O como lo conoces en japonés, a Osiris. Le tira los ataques de truenos. Que son esa habilidad que permite destruir a los monstruos en el campo con 2000 puntos o menos. O causarles ese daño. Pero ya vas a ver que Marik reutiliza siempre sus trampas para poder invocar al dragón al lado de Ra en su modo Fénix. El modo Fénix lo extermina todo. Lo destruye todo. Y no hay trampa. Acá lo tenemos a los dos enfrentándose. Slifer versus Ra, el dios del sol. Que geniales estas páginas. Pero bueno, vamos a ver entonces que Slifer no tiene posibilidad para poder detener la habilidad del Fénix que tiene el dragón al lado de Ra. La habilidad que le permite destruir y consumirlo todo. No solamente que lo consume, sino que causa daño físico y mental a Yugi. Ya que este es un duelo de las sombras. Sin embargo, Marik ya va a empezar a poner diferentes cartas de Slimes. Como hemos visto en el duelo que utilizaba al titiritero. O era al Mimo. Sí, al Mimo. Y vamos a ver que con los Slimes se va a inmortalizar una defensa inquebrantable. Pero vamos a ver que gracias a la carta que le dio Kaiba. Que lo agarra así a ciegas. Con la fe de ciegas directamente logra protegerse de esa muerte de un solo turno. Sería Wontor Kill en inglés. Del dragón al lado de Ra. Kaiba está impactado. Tipo como, lograste hacer eso. Pero ahora que vas a hacer en el siguiente turno. Ya que Marik tiene planeado reutilizarlo a Ra en el siguiente turno. Pero esa carta es nada más y nada menos que el Santuario del Demonio Oscuro. Una carta de un metaloide chiquitito que representa los puntos de vida del oponente. Por lo cual, si Marik lo ataca, se va a atacar a sí mismo. Ya que él ha quedado con un solo puntito de vida. Pero, pero Marik no es ningún tonto. Se desfusiona de su propio monstruo para darse más puntos de vida directamente. Y dejarlo a Ra con medios puntos. Ya que puede sacrificar a otros monstruos para hacerlo más poderoso. Sin embargo, Yuvi aprovecha para multiplicar a su nuevo token e invocar a Ovenisco. Pero, pero, pero. Vas a ver como rápidamente. Obviamente, mientras va consumiendo su alma. El otro lado de Marik se va y le pide disculpas a Rigid. Le pide disculpas por haberlo abandonado. Por haberlo forzado a ese camino de oscuridad. Y por haber creído que había sido Yuvi quien había matado a su padre. Y no el mismo, quien hizo ese parricidio. Es así que, también vamos a ver que logra utilizar un slime, pero un slime nuevo metalizado para tener otra versión de Obelisco pero con 3000 puntos de defensa. Ya que solamente tiene tres cuartos del poder del monstruo original. Y Revival Jam reaparece. Y no solamente eso. Recuerden la habilidad de Revival Jam que era que si vos lo atacabas reviene el siguiente turno. O reviene el mismo turno. Bueno, van a ver que ha logrado fusionarlo con este slime metálico. Y así ha hecho un propio dios que revive una y otra vez. Yuvi tiene que utilizar entonces a la maga oscura y a sus cartas permanentes para poder detenerlo. Para poder destruirlo. Para pasar las defensas de nuestro Marik antes de que este consuma los puntos de vida de Yuvi una y otra vez. Y mientras más se va consumiendo, más va eliminando el alma del joven Yuvi. Por otro lado Rigid despierta porque ya entendió el meme y va a ir a buscarlo. Va a intervenir en este último duelo. Y mientras tanto se va preparando la estrategia final para poder detener al dragón al lado de Ra que regresa una vez más. Vamos a ver entonces que por un lado... Por un lado Marik tiene todo el control de la situación. Acá regresa el dragón al lado de Ra. Recita nuevamente su cántico para poder utilizar su última habilidad. Y lo va a fusionar para dar un último ataque a Yuvi. Pero Yuvi tiene planeado algo. Mirá como está así fusionados los dos. Es hermosísimo. Es poderoso. Vamos a ver que Yuvi tiene planeado eliminar la mayor parte de la maldad del Marik. Porque si lo destruye, destruye el alma buena de Marik. O el lado no maligno por así decirlo. Planea destruirlo al dragón al lado de Ra con toda esa oscuridad que tiene Marik. Así ya no... Así puede controlarlo o ver si puede intercambiar de lugar con el otro. Pero esta estrategia funcionará. Gracias a que aparece Rigid en el campo. Vamos a ver que ese porcentaje del Marik bueno termina controlando a ese Marik oscuro. Que estaba a punto de ser sacrificado por un ataque doble que vemos acá. De los magos oscuros. Las cartas más importantes de Yuvi. Que al final del duelo, gracias a su... Bueno, vamos a ver que en el anime utiliza una magia para este ataque doble. Pero acá vamos a ver que su poder combinado lo destroza todo. Destroza a ese dragón al lado de Ra. Y Marik vuelve a ocupar su cuerpito. Claro que sí. El original. El bueno. Es así como al final de destruir sus monstruos al no poder jugar ninguna otra carta. Se rinde ante Yugi. Lleva sus puntos de vida a cero. Y como esto fue un duelo de las sombras. Va a terminar sacrificando entonces esa maldad que había en su corazón. Esa maldad que ha estado consumiéndolo en todo Battle City y en toda su vida. Festejan todos. Bueno, vamos a ver que no festejan todos del todo. Porque Bakura, quien había sido eliminado en las sombras por los duelos contra Marik. Ha regresado y sigue en el anillo del milenio. Pero, pero, pero. Marik, bueno. Le da el dragón al lado de Ra. A Yugi. Le muestra los tatuajes que hay en su espalda. Para que pueda tener esa visión. Hacia de su pasado. De sus recuerdos que tanto ha estado buscando. Y así completa la misión de los guardianes de tumbas. Bueno, la misión que él mismo había estropeado. Y lo había bloqueado. Pero que ahí va le dice. Eh, no festejen tanto. Yugi, vos sos considerado ahora el duelista. El mejor duelista de todos. Pero ya te voy a venir a buscar, papá. Le dice. Y sí, se va a destruir la isla. Entonces están todos corren que corren. Mientras que Kaiba sigue pensando en su futuro. Sigue pensando en cumplir sus sueños. Y ver si la voluntad que le dijo Yugi de la amistad era real o no. Pero él va a poder cumplir el sueñito que tenía con Mokuba. De hacer diferentes parques. Es no solamente uno. Sino muchos Kaibalandias por todo el mundo. Por otro lado, los demás se reencuentran. Va cura feliz. Porque agarra nuevo él. Oh no, otra vez. El anillo del milenio. Y se lo guarda. Yugi se lo había ocultado. Pero bueno. La isla explota. Escapan en el dirigible. Y están todos preocupados por Kaiba. Pero Kaiba se tiene un motorjet. Un motorjet propio en forma del dragón blanco de hojas azules. Y sale corriendo a la... Riendo, gritando, emocionado. Guajajajaja. Y es así como esta ciudad batallas. El final de la isla maldita de Alcatraz. Terminan dejándolo a Kaiba. Con una posibilidad de un futuro más brillante. Acá hace el saludo que hace Vegeta a Trunks del futuro. No sé si se acuerdan. Los dos deditos. Tipo como metete estos dos. Y se va. Pero por otro lado. Sí. Yo y Yugi. Tienen su propia final esperándolos. Tienen su futuro esperándolos. Tienen esa batalla con la cual terminarán su propio Battle City. Y así termina esta saga poderosa. Sabiendo que... Acá el autor nos cuenta un poco de que... Tenía planeado que... Tenía planeado que Yugi tuviese su propio final. Recuperando sus memorias. Como lo hemos visto. Pero en esta época se había fascinado con que este duelo entre los dos. Los guiara directamente hacia un futuro. Que tuviesen ese duelo emocionante entre ambos. Donde ambos estuviesen intercambiando ataques y defensas. Con monstruos así bien poderosos. Pero que después recordó. Sí. Esta serie se trata de Yugi. No puede terminar solamente acá. Así que ese duelo nunca lo vimos. Y por otro lado. Sí. Nos regalan esta edición especial. Un plano de Caibalandia. Que lo vemos acá con unas oficinas con forma de disco de duelos. Acá está la torre de Tid. Que lo vimos durante el tercer tomo del manga. Tenemos también algunos hoteles al costado del estilo Disneylandia. Acá también están las montañas rusas del Gran Blanco de Ojos Azules. Y también muchos, muchos espacios. ¿Para qué? Para que se puedan ir a divertir los niños buenos. Como dice Caiba. Guajajajaja. Pero bueno. Este fue el final de Battle City. El tomo número 18. Publicado por Panini en Argentina. Esperemos que te haya divertido. Informado. Entretenido. Y hecho pasar el rato. Nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al piso. ¡Suscríbete al canal!